Padres de familia del preescolar del centro escolar José María Morelos y Pavón del centro escolar Morelos como se le conoce popularmente piden la destitución de la directora del turno vespertino Florentina Espíritu Beltrán quien fue removida de ese mismo puesto pero en el centro escolar Gustavo Díaz Ordaz por omisión en el caso de una supuesta violación de una menor de 5 años por parte de un maestro de música pero no solo eso también quieren que destituyan al maestro Héctor Javier Fernández Lara acusado de violación en la institución en el centro escolar Gustavo Díaz Ordaz y quien también fue recontratado o removido al centro escolar Morelos ¿Qué cosa? Es decir, la directora en el Gustavo Díaz Ordaz de repente hace caso omiso de los señalamientos sobre lo que pudiera ser una conducta grave por parte de uno de los maestros y entonces lo que hace el sindicato, lo que hace la Secretaría de Educación es que los quita del Gustavo Díaz Ordaz y los manda ahora al centro escolar Morelos donde los padres de familia pues obviamente saben lo que pasó en el Díaz Ordaz y están muy preocupados de lo que pudiera ocurrir una vez que haya clases presenciales en el centro escolar José María Morelos y Pavón Se retire al profesor que sabemos que tiene una acusación de violación, esto fue casi a principio de año entonces nos enteramos que ya tiene su lugar en esta institución en el turno matutino y entonces lo que se solicita es que se retire de la institución ya se hizo un escrito, se acudió a las autoridades de la institución y desgraciadamente no han hecho caso, han hecho caso omiso al empezar a checar la situación de la maestra Flor nos estamos percatando de que esta maestra viene del centro escolar José Gregorio de Gante la situación por la cual de allá está saliendo la maestra es por encubrimiento a una violación a una pequeña de 5 años No queremos ese tipo de personas en esta institución porque si nosotros, nuestros pequeños están en riesgo solicitamos es de que dejen la plantilla de trabajadores Sobre este caso la Secretaría de Educación Pública informó a través del documento que ve en pantalla que en seguimiento a los protocolos de seguridad para la comunidad educativa la dependencia inició una investigación administrativa de la cual se desprende una sanción que está integrada en el expediente laboral del implicado y que notificó a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía del Estado de Puebla con la finalidad de que realicen una investigación más minuciosa hasta el momento la CEP está en espera de los resultados de las investigaciones pero afirma que por lo pronto el maestro señalado sí fue asignado al Centro Escolar Morelos ¿Qué tema tan extraño? Entendería que, vaya, interviene un tema de respeto a los derechos humanos del maestro pero sí, de por medio se le está investigando por un acto bastante delicado y por eso los padres de familia están preocupados y están molestos con justa razón y arreglarlo por Crypto